En realidad, a mí este nombramiento, que es un nombramiento honorífico y quiero explicar que la palabra embajador no tiene nada que ver con el tema político, ¿sí? O sea, no es que vos vas a representar, te van a pagar un sueldo y vas a ser embajador, no, 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 no. Es un cargo honorífico, pero obviamente que no deja de ser importante. Esto lo nombra la Unión Hispano Mundial de Escritores, que tiene sede en Perú. Yo, en realidad, a ver, yo pertenezco a Cipea. Cipea es la Sociedad Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas que tiene sede en México. Por el otro lado, hay otra sociedad, otro grupo, que es la Unión Hispano Mundial de Escritores, que tiene sede en Perú. Yo soy miembro, y soy miembro fundador de Cipea en Argentina, y participo de todos los congresos de Cipea. Para todo lo que yo he viajado, siempre fui invitado por Cipea México. Pero me interesaba formar parte de la UE, porque me interesan las actividades que realicen y los cursos de capacitación que tienen. Y una cosa no le quita la otra. Vos podés ser miembro de las dos sociedades, ¿sí? Y me entero que hay un representante de la UE, de la Unión Hispano Mundial de Escritores, en Argentina, y que hay un representante en Córdoba. Le escribo al representante de Córdoba, que no lo conozco, ¿sí? Le escribo, diciéndole de qué manera yo podía ser miembro, nada más. Sí, sí. ¿Y cuánto salió la membresía? Porque la membresía vos abonás una cuota muy, muy, pero te digo, ínfima, como para mantener la asociación. Nada más. Pero es ínfima. Te estoy hablando de 200 pesos mensuales. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces este señor, yo le digo, ¿qué es lo que tengo que enviarte? Entonces me dice, envía el currículum y diez poesías, como para que sepamos más o menos. Y él me contesta y dice, vos no podés ser miembro. Vos tendrías que hacer algo más, ¿no? Le digo, yo quiero ser miembro. Pero él, sin decirme nada a mí, le manda mi currículum a la persona, a la presidenta nacional de la UE. Claro. Para que vea mi currículum. Entonces ahí la presidenta me ofrece el cargo de embajador nacional. Yo, en realidad, con todo lo que tengo y con todas las actividades que tengo, no tenía. A ver, no estaba demasiado muy predispuesto para. Pero lo que pasa es que también este tipo de negaciones, por ahí se pueden leer como una falta de respeto. Entonces, bueno, digo que sí, que... Pero ella, la presidenta nacional, sin decirme nada, para no crearme expectativas a mí, manda mi currículum al presidente mundial, que es el escritor Carlos Hugo Garrido Chalén, de Perú. El escritor que vive en Perú, creciendo que yo sabía y que estaba de acuerdo, me nombra embajador mundial de la Unión Hispano-Mundial de Escritores. Y, como buena noticia, él lo publica en el Facebook, creciendo que yo sabía y yo no sabía. Yo me entero, en realidad, a través de las redes sociales. Claro, claro. Yo, un domingo a la mañana, entro, empiezo a recibir felicitaciones, 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 y yo no sabía. Obviamente que después nos pusimos a charlar, vino el agradecimiento de mi parte y la aceptación de mi parte, porque, bueno, no deja de ser un reconocimiento a lo que uno humildemente hace. Vos me conocés, que me cuesta horrores poder hablar de estos temas, pero, bueno, lo quería contar porque mucha gente me lo ha preguntado y me parece que, bueno, poderlo explicar por un medio también es importante y un medio acá de Vericuña y Maquina. Sí, además, esto es merecedor por una cuestión de todo el trabajo que venís haciendo, seguir escribiendo, seguir participando, hacer tus viajes internacionales. Así que yo creo que bien merecido está por todo lo largo que venís haciendo, ¿no? Y eso es bueno. Bueno, muchas gracias. Yo, la verdad, que estoy contento, pero esto no estaría demasiado en mí. Carlito, ¿y sobre este tema qué sigue ahora? O sea, ya estás, nombraba como embajador nacional y mundial, ¿y ahora? Y ahora, en realidad, van a venir, obviamente, congresos. Obviamente que van a venir congresos. Lo que pasa es que ahora, en la virtualidad, yo estoy participando muchísimo, pero muchísimos de encuentros a nivel de distintas plataformas. Por ejemplo, hace 15 días estuve en un programa en Acapulco, en México, que, mira, yo no sé qué pasó ahí, que se volvió a repetir, me volvieron a convocar para otro programa que se salió al aire el viernes pasado. Estoy trabajando mucho con las plataformas de Zoom y participando también de reuniones de escritores, a nivel mundial, porque esto te lo posibilita. Yo quiero explicar que lo presencial no, para mí, no se compara con la virtualidad. Siempre es más importante el acercamiento cara a cara. Pero bueno, en el mientras tanto, uno aprovecha este tipo de acercamiento a través de la virtualidad. Y te digo, yo todas las semanas, y tengo uno o dos programas en el que estoy participando aquí, o en Argentina, o fuera del país, estuve en programas de tele, que estoy hablando de televisión y de radio, en Mar del Plata, en Jujuy, en Córdoba, en Río Cuarto. Bueno, obviamente que también aquí en Vicuña Maquena, y también en México, en España. Esto, bueno, abre algunas puertas que, bueno, se pueden aprovechar y miden, es de la mejor manera. Exactamente. Carlito, ha sido un gusto hablar con vos. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muy feliz primavera para todos. Feliz Día del Estudiante para todos los chicos. Y, bueno, en especial a la Promo 2020, que, bueno, que por ahí se tienen que bancar algunas cuestiones. Es la más complicada. Es la más complicada. Feliz Día para todos.